En otros temas, a partir del próximo mes, los conductores que reciban una multa de tráfico no serán castigados con la suspensión de su licencia, como es costumbre. Las autoridades aseguran que esta medida es por el bienestar de los trabajadores, pero otros afirman que la misma creará más conductores descuidados. Susana González nos tiene el informe y las reacciones. Adelante, Susana. Sí, Regina, esta nueva ley entraría en efecto el 1 de julio, pero oficiales nos cuentan que no todos podrán cantar victoria. Una licencia de conducir es suspendida bajo las siguientes condiciones. Por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas, por no presentarse en corte o por la falta de pago de una infracción de tránsito. Es decir, que en la actualidad, en este momento, hay 480 mil personas que tienen sus licencias suspendidas. Pero esta ley solo le aplica a las personas que hayan recibido multas de tránsito, algo de lo cual algunos conductores están de acuerdo, ya que esto, dicen, les permitiría continuar con sus trabajos y vida cotidiana. Si me dan el ticket y no me quitan la licencia, sería mejor para mí porque puedo seguir conduciendo. Sin embargo, hay otros que dicen que esta nueva ley promocionaría que más personas manejen irresponsablemente. Va a crear que más conductores sean más descuidadosos. Oficiales enfatizan que no todos beneficiarían, ya que excluye a ciertos conductores. Las personas que ya tienen su licencia suspendida por falta de pagos de multa no se beneficiarían porque ellas no van a cubrir esa ley retroactivamente a esas personas. Según el gobernador de California, Jerry Brown, el actual sistema no está beneficiando al Estado, ya que no han podido recolectar el dinero de multas ya expiradas. Mientras, por otro lado, esto afecta directamente a las personas en el nivel de pobreza, ya que en la mayoría de los casos las infracciones son extremadamente costosas, impactando el bolsillo de residentes. Senadores han presentado otras medidas que permitirían a conductores de bajos recursos económicos sustituir su multa por servicio comunitario o disminuir el precio de la misma. Desde Sacramento, Susana González. Regresamos a los estudios. Regresamos. Regresamos.